Bienvenidos a un nuevo video tutorial en la cual vamos a instalar Sublime Text 2 Bien, vamos a aparecer en tres pasos, lo más simple y sencillo posible porque en realidad estaba buscando este video tutorial en YouTube y la verdad no pude encontrarlo, así que hay que hacerlo lo mismo Vamos a abrir el terminal, terminal, la shell, la consola De acuerdo, vamos a pegar lo siguiente Aquí, esta es la ruta de comando administrador Vamos a conectarlos a un repositorio Esto también lo voy a colocar, esta dirección lo voy a colocar en la parte inferior del video Ingresamos nuestro password, enter, en tres pasos, esperemos que lo veamos bien rápido Y vamos a digitar el siguiente código, ap, perdón, sudo ap-get Es un comandito que nos va a permitir instalar, descargar las actualizaciones Estamos descargando la actualización Esperamos unos segundos nada más Listo, y ahora vamos a instalar Descargamos la actualización, ahora instalamos Ap-get-install, en este caso sublime-text-2, listo, enter Ponemos sí a la pregunta, y esperamos que instale simplemente Bien, está descomprimiendo y descargando desde el repositorio Esas tres líneas de comando lo vamos a colocar en la parte inferior Simple y sencillas para Linux Ubuntu 11.10 Ya, esperamos que instale Es utilizado, es más fácil instalarlo en Windows A la gente de Mejorándola, a los amigos de Mejorándola Freddy Vega y Rister Van der Herz Un saludo, y ellos fueron los que nos mencionaron este editor web Y nos pareció interesante buscarlo en internet Tuvimos que googlear mucho Y al final nos encontramos con estas tres líneas Que nos van a ayudar a nosotros a instalar Sublime-text en Ubuntu Aquellos que quieran trabajar ya en Ubuntu Sin problemas Y nos olvidamos de los virus, obviamente Bien, creo que ya estamos instalando, terminando de instalar Sublime-text, listo, perfecto Vamos a ver cómo quedó Vamos a limpiar un poquito Listo, y lo vamos a ver Buscamos aquí Sublime Sublime, acá está Sublime-text 2 Abrimos Y perfecto Acá podemos cancelar nada más Porque la última versión es la versión 4 Y acá tenemos Lo que es el Sublime-text 2 Es gratuito Si ustedes quieren pueden también adquirirlo Pagando obviamente por los La opción de pago, ¿no? Pero en realidad es gratuito Bien, esto es nuestro pequeño programita Que nos va a permitir trabajar HTML5 Y va a guerrearse, dicho Y a codear Bien, eso es todo Gracias y muchas bendiciones a la distancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video